Muy buenos días, señoritas y señores estudiantes, ¿cómo están? Espero que de lo mejor. 14 personas presentes en la reunión. Bueno, vamos a colocar nuestro presente en el aula virtual, nuestra querida aula virtual. Bueno, querida, nuestra herramienta fundamental es el ámbito virtual. Vamos a buscar. Parámedo 3. Oh, qué dios. Y el error siempre parece un error. Y aparece y nos lleva a la lección. Increíble esto. ¿Qué pasó, pues? Ahí está. Ahí están poniendo presentes. Muy bien. Presentación. ¿Dónde estás? Ponme los sintéticos. Ah, aquí están. Aquí están los bandidos. Bien. Me parece que en la última clase... Completamos este mapa mental que tenemos aquí de qué es lo que son los polímeros. Déjame ver. ¿Dónde estamos? Oh, tenemos muchas cosas abiertas. Eso es algo divertidísimo. Vale. Bueno, dice que ahí estamos. Muy bien. Listo. Sí, creo que completamos esta... Esta... Este mapa mental de lo que recuerdo. ¿Dónde está la parte por la que quiero empezar el día de hoy? Aquí. En esta parte de aquí. Tenemos claro, ¿no es cierto? Que un polímero... Es una molécula grande, 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 muy grande. Y pues... Resulta de la unión de muchos monómeros. Monómeros son unidades más pequeñas. Y te estoy hablando de... Cuando hablo del grande y pequeño... Pequeños son bajos pesos moleculares. Es decir, tendrás uno, dos átomos de carbono con algún grupo carbonilo o algún grupo... Carboxilato o con amina, amina, con M. Y que se van unidos entre sí. Entonces, el peso molecular de los monómeros es muy, muy, muy pequeñito. Y el peso molecular de los monómeros sí lo puedes medir tranquilamente en las unidades conocidas del peso molecular. Gramos por mol o libras por libra mol, etcétera. Mientras que cuando ya se unen muchos de estos... Y nosotros como ingenieros de procesos, ingenieros químicos, somos aquellos que podemos controlar cuántos monómeros son los que se logran unir. ¿De acuerdo? Podemos parar la reacción, iniciar, dejar que la reacción progrese y parar la reacción. Es ahí cuando tenemos un polímero, ¿sí? Y cuando se tiene polímero, pues ya se lo mide en kilodaltons al peso molecular. Porque son muchas unidades estas pequeñitas. Imagínate unidades que tienen un peso molecular de 50, de 60, repetidas mil veces. Estaríamos hablando de peso moleculares de 50 mil, 60 mil. Después de eso que son 50 kilodaltons, 60 kilodaltons, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la primera clasificación. A los seres humanos nos encanta clasificar las cosas. Darles un orden. Porque esto es un caos. O sea, tienes muchas cosas regadas por ahí. Y pues nos encanta a los seres humanos clasificarlas. Bien, ¿cómo las clasificamos? La primera clasificación que aparece de los polímeros es debido a esto. ¿Cómo es lo que los polímeros se forman? ¿Cuál es el camino por el cual un polímero tú puedes unir entre sí varios monómeros? ¿De acuerdo? Entonces, así nace la forma de clasificación. Y la primera manera en la cual nosotros vamos uniendo monómero tras monómero para llegar a formar el polímero se conoce como la polimerización por adición. En inglés, chain growth, es decir, crecimiento de cadena. ¿De acuerdo? Entonces, se va uniendo monómero a monómero, monómero a monómero. Es decir, vas uniendo eslabón tras eslabón, eslabón tras eslabón, eslabón tras eslabón. ¿Sí? Como te decía, ¿cuáles son los grupos funcionales que van apareciendo y que son comunes en los monómeros que puedes, en los polímeros que tú puedes formar por adición, por chain growth? Es donde te parecen alquenos, por ejemplo, en forma aldeído, es decir, el grupo carbonilo, un aldeído, o epóxidos, ¿verdad? Esos carbonos que se unen a través de un oxígeno, ¿de acuerdo? Como tú ves, son de bajo peso molecular. Necesitas la presencia de un catalizador para hacer chain growth, para que vaya creciendo la cadena, que se vaya uniendo, necesitas un catalizador. Pero, según sus conocimientos de química general, los catalizadores lo que hacen es modificar la energía de activación que tiene una reacción. Y la energía de activación, pues, es esa barrera energética, la típica, el típico gráfico, ¿no es cierto? Donde tú pones aquí energía, y aquí le pones el tiempo en el cual avanza la reacción. Y, pues, son curvas de este estilo, ¿no? Vale. Aquí tiene reactivos, A más B. Todos los reactivos tienen que superar esta barrera energética, que se conoce como barrera de energía de activación, para transformarse en los productos C y D. ¿De acuerdo? Esto es general en todas las reacciones químicas, que ya lo conocen ustedes. Y catalizador lo que hace es bajar esa barrera energética. O sea, que esa cúspide energía que deben alcanzar los reactivos para reaccionar, pues, sea menor y es por eso que parece más rápida la reacción. ¿Sí? Entonces, hay catalizadores. Pero un detalle importante y la manera en la que tú reconoces un polímero que ha sido generado, que ha sido producido por reacción de polimerización, por adhesión, ¿sí? El chain growth, adhesión, crecimiento de cadena, es que los mismos átomos que tú ves en el monómero, fíjate, dos carbonos, cuatro hidrógenos, son los átomos que tú ves en el polímero. ¿Sí? Fíjate. Aquí tienes también dos carbonos y dos hidrógenos. Y es así como los reconoces. Tú ves el polímero, la molécula del polímero, que por lo general te marca el monómero que se repite n veces, ¿sí? Y dices, ah, si la cantidad de átomos que yo tengo al inicio es exactamente igual a la cantidad de átomos que yo tengo al final. Si la cantidad de átomos que tengo en el monómero son las mismas cantidades de átomos que tengo en las unidades que se repiten en el polímero, digo, ajá, este polímero ha sido generado, ha sucedido, ha pasado, lo he obtenido por adición. No pierdes átomos, sino son exactamente los mismos. Es así como tú lo reconoces. Tú dices, ah, perfecto. ¿Cómo se unieron estos monómeros para formar el polímero? Pues, por adición. ¿De acuerdo? Y aquí te estoy poniendo ejemplo, en la diapositiva estás viendo lo que es el polietileno, el famoso PE. ¿Sí? Polietileno PE, por estas dos letras, ¿no? De poli, muchos, E, de etileno, del origen del monómero. ¿Vale? Luego, la siguiente manera que se le, por la cual tú puedes unir dos monómeros para formar el polímero, ¿de acuerdo? Se llama por condensación, ¿sí? En inglés, step-growth polymerization, polimerización escalonada o por pasos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo reconoces? Primero, aquí ya participan más grupos funcionales. Y ahí te pongo en la diapositiva, la reacción entre dos grupos funcionales. Antes era la misma molécula, ¿no es cierto? Que tiene su grupo funcional, que puede ser un formaldehido. O sea, puede ser un aldehido, como puede ser un etileno, un doble enlace, ¿verdad? O un epóxido, que se unen entre sí. No pierdes el número de átomos. Mientras que acá tienes dos grupos funcionales. Como tú puedes ver en el ejemplo, está puesto una amina. La tienes aquí en color azul. Y tienes acá un ácido. Un ácido carboxílico. Entonces, ya son dos grupos orgánicos funcionales. Entonces, por lo general, aquí se puede seguir la regla o la explicación de la carga positiva y la carga negativa, ¿no? Por lo general, por lo general, los ácidos van hacia la tendencia de la carga negativa por la pérdida de este hidrógeno, ¿verdad? Y pues, este hidrógeno viene acá a las aminas y se cargan de manera positiva. Entonces, tienes positivo y negativo en términos generales. Tienes grupos funcionales que reaccionan. Y pues, es interesante. ¿Por qué? Porque al reaccionar, pierdes una molécula pequeña. Al reaccionar entre sí los grupos, pierdes una molécula pequeña. ¿De acuerdo? Que en el ejemplo que estoy colocando aquí, que es la formación del nylon, que es una poliamida, ¿sí? Tienes la pérdida de una molécula de agua. ¿De acuerdo? Entonces, es así como tú ya ves el polímero, ¿no es cierto? Como te digo, cuando para designar un polímero, lo que haces es marcar la unidad que se repite, marcar la unidad de repetición, le colocas entre paréntesis, entre corchetes, y le pones el n en eses. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde tú ves ese corchete con el n, que ves los grupos y dices, ¡Ah! Mira tú. Aquí estoy viendo aminas. Aquí estoy viendo residuos de ácidos carboxílicos. ¡Ah! Este es un polímero obtenido por este growth. ¿De acuerdo? Son dos moléculas diferentes los monómeros en sus grupos funcionales. Y claro, aquí te faltan átomos de carbono. ¿Por qué? Porque cuando se unen entre sí los monómeros, aquí te faltan átomos, no solo de carbono, claro, sino aquí te faltan átomos. Tú dices, ¡Ah! Mira tú. Como me faltan átomos, esto es obtenido por este growth polyverization. ¿De acuerdo? Y pues, otra de las cosas que te indican que el polímero que tú lo has obtenido por este camino es obtenido por este growth, es que el monómero te aparece en un orden alternado. ¿De acuerdo? Es decir, tienes amina, ácido. Y fíjate aquí, en el deducido aparece ácido, amina. Y luego vendríamos amina, ácido, ácido, amina, amina, ácido, ácido, amina. Se van alternando entre sí para poder unirse los monómeros. ¿Vale? Entonces, es así como tú lo ves. Y es así, estas dos, estos son los dos, las dos formas, digamos, más conocidas de cómo se obtiene un polímero a partir de los monómeros. ¿Ves? En vez de los grupos funcionales. Claro, tú vas a ver esta nomenclatura. ¿Verdad? Tú vas a ver esta nomenclatura, esta nomenclatura de aquí, vas a ver el polímero. Y en función de lo que veas en el polímero, tú ya le puedes clasificar. Ah, ¿este es por chain growth o no? Este es por step growth. ¿De acuerdo? Esto es por condensación, pérdida de una molécula pequeña cuando se unen los monómeros, por adición, en el cual no tengo pérdidas de átomos en la unidad funcional del polímero. ¿Vale? Y estos dos ejemplos que son reveladores. Primero el polietileno y el otro el nylon, que es una amida. Claro, tú ves aquí el grupo funcional, por eso el nombre del polímero. Poliamida. Pues es claro, tú sabes por la orgánica 1 de que estos grupos funcionales, las amidas, no es que aparecen solitos, sino necesitas de que reaccionen previamente la amina y el ácido carboxílico. ¿De acuerdo? Y listo, así lo ves, ¿no? Ya así lo encuentras. Entonces, un ejercicio común para los estudiantes de la química orgánica, es decir, para ustedes, es mira el monómero, mira la unidad funcional del polímero, que es la que está encerrada entre paréntesis o entre corchetes repetido n veces, y dime cuáles son los monómeros de los cuales se origina el polímero. ¿De acuerdo? O, si yo te doy dos monómeros, ¿verdad? Puedes tú predecir qué polímero es el que vas a obtener y cuál va a ser la unidad de repetición funcional del polímero. ¿Vale? Entonces, es ahí donde tienes que traer acá la química orgánica 2, lo que aprendiste en la química orgánica 1, de lo que son las reacciones de los polímeros. ¿Vale? Entonces, chain growth y step growth. Pensaría de que no es, no hay mucha, no existe posibilidad de mucha confusión entre estas dos formas de polimerización. ¿Sí? Entonces, vamos profundizando más en cada una de estas maneras. ¿De acuerdo? Vamos profundizando más en cada una de estas maneras porque, para poder entender más de la química de los polímeros. Acuérdate que en estas moléculas, más que en ninguna otra, las propiedades de la molécula final se explican muchísimo por cómo se unieron y por el tipo de moléculas que se están uniendo entre sí. ¿Vale? Entonces, como ves en la diapositiva, vamos a explicarnos, ¿cierto? Cómo es que se pueden unir entre sí los alquenos. ¿De acuerdo? Para formar un polímero. ¿De acuerdo? Y en la primera línea, la que está con línea roja, pues tú estás viendo cómo se obtiene el famoso PVC. ¿Sí? El policloruro de vinilo. Partes del cloruro de vinilo. ¿No es cierto? Primero, obtener el derivado clorado de un alqueno. Pues, imagino yo que ya lo estudiaste la química orgánica 1. Esto se da por... Puede ser que los ánimos libres las de la que nací, ¿no es cierto? Son adiciones al doble enlace. ¿Vale? El hecho de tener un átomo de cloro en la molécula, pues lo que está causando es colocarle un elemento que es muy electronegativo, es decir, que le encantan, le encantan, le fascinan los electrones, en una molécula en la cual, como en el etileno de mi ejemplo, tienes muchos electrones que están ahí en el doble enlace. Entonces, ¿eso qué es lo que causa? Una ligera distribución de las cargas desplazándose los electrones hacia el átomo más electronegativo, ¿verdad? Del cloro, y causando de que este átomo de carbono, con lo que es el cual está unido el cloro, se nos cargue de manera positiva. ¿Verdad? Sí, se nos cargue de manera positiva. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿por qué se da la reacción de polimerización, la reacción en cadena? Es justamente por eso. Aquí tienes un átomo de carbono cuya densidad de carga es positiva, ¿sí? Ah, entonces dice, lo positivo atrae a lo negativo. Y en la otra molécula, aquí tienes muchos electrones, en los dobles enlaces tienes muchos electrones. Entonces, negativo con positivo. Vienen, se choca esta molécula, ¿no es cierto? Con la carga positiva, con sus electrones, y pum, se va a formar un enlace, ¿no es cierto? Se pierde la hibridación, la SP2, porque aquí estás hablando de moléculas con hibridación SP2, en el caso de este ejemplo, ¿no es cierto? Y se van uniendo entre sí, y pasas a una hibridación SP3. ¿Sí? Se te repite N veces esto, ¿no? Por eso es chain growth, por eso es polímeros por adición, es una suma rápida a la cadena que va creciendo. Y, mira, se cumple lo que te decía antes, ¿cuántos átomos de carbono tienen estos moléculas independientes? ¿Tienes dos carbonos, tres hidrógenos y un cloro? Tú ves la unidad de repetición del polímero, la unidad funcional de repetición del polímero, y claro, veo, los dos átomos de carbono, los tres hidrógenos y el cloro. ¿Qué es lo que ha cambiado? La hibridación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha cambiado? La hibridación. Vale. Entonces, este caso del cloruro de vinilo es el único para poderle polimerizar. La respuesta es no. Y aquí te pongo ya la reacción en términos súper generales. Este es un ejemplo muy conocido y sería el tercer polímero del que hablamos, fíjate, en estas tres diapositivas. Hemos hablado del polietileno, súper rápido. Hemos hablado de nylon, la poliamida, y estamos hablando ahora del policloruro de vinilo, el PVC, como ejemplo. ¿De acuerdo? Para poder explicar cómo funciona esto. Entonces, fíjate, si yo tengo un vinil o un etileno, y aquí tengo un grupo que es, que es, digamos, que atrae o que le gusta los electrones, ¿verdad? El ejemplo del cloro es muy fácil de descubrirlo, porque decimos, ah, sí, claro, pues con el cloro, pues evidentemente como tiene mayor electrón en la actividad, va a atraer más electrones. Claro, ahí está muy fácil. Pero si yo tengo un grupo cualquiera que este sea, orgánico, que me atraiga electrones, ¿verdad? Pues va a suceder exactamente la misma, la mismo camino de polimerización, se te va a dar el desbalance de las cargas, este carbono se te va a cargar de manera positiva, este grupo L, me ponen L porque puede ser un living, un grupo que puede salir, ¿sí? Este de aquí se carga de manera negativa, ¿de acuerdo? Y se me puede dar la polimerización sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y esto es una polimerización por adición. Hay dos palabras interesantes que aparecen aquí, ¿no? Hay dos palabras interesantes que aparecen aquí, radical y un iniciador. Radical o iniciador, a ver, ¿qué es lo que quiere decir estas dos palabras aquí en la presentación? Primero, ya te da un indicio de que pues esta forma de polimerización, una manera es que se ve por radicales libres, ¿de acuerdo? Son aquellos grupos atómicos que pues han perdido un uno de los de los enlaces, ¿no es cierto? Se ha roto uno de los enlaces y es como ponerle aquí un puntito, ¿no? O sea, quitarle este hidrógeno y se simboliza el electrón como un punto que lo deben recordar ustedes de la química orgánica uno, ¿de acuerdo? Entonces te dice esto se puede dar por radicales libres y claro, te viene a la cabeza y dice, a ver, a ver, a ver, esto es lo radicales libres, profe, si nos enseñaron o si nos lo mencionaron en la química orgánica uno. Y decimos, ah, radicales libres es una reacción súper rápida, los radicales libres son especies químicas muy activas, ah, perfecto, y aparece un iniciador, aparece un iniciador, puede ser una sustancia que cause que este monómero, este monómero de vinilo se transforme en radical libre o puede ser un radical libre externo que no tenga nada que ver con el monómero que es el que cause este distribución no uniforme de las cargas y es ahí donde empieza el tema, ¿de acuerdo? y es ahí donde empieza el tema, entonces, fíjate, dos posibles caminos, o el mismo monómero por su naturaleza química causa el desbalance de las cargas, como es el caso del cloruro de vinilo por el leito de la actividad del cloro, o tengo una molécula que es con la que inicio yo el proceso, ¿sí? que origina que se genere el radical libre sobre el monómero y ahora una vez iniciado el radical libre pues la reacción es en cadena y ¡vum! se va se va de largo, ¿de acuerdo? ahí tienes las dos posibilidades, ¿sí? o el mismo monómero por su naturaleza química causa ese desbalance de las cargas como en el caso del polico de vinilo o tienes un tercero, un segundo, perdón, una molécula adicional que está presente al inicio en el medio de reacción y genera los radicales libres ¿de acuerdo? que vendrían tener las dos posibilidades bien, entonces, claro, para generar radicales libres necesitamos energía por supuesto, ¿sí? no es de fácil formación un radical libre ¿de acuerdo? o sea, no es que por la maravilla ¿no es cierto? de la naturaleza química se forman los radicales libres necesitas este calentamiento para que se den esas rupturas homolíticas o heterolíticas de los enlaces acuérdate de estas palabras que te deben estar llegando llegando a la memoria ¿no? y aquí fíjate por ejemplo te estoy colocando la reacción del peróxido de benzoilo que es un muy buen iniciador que es un iniciador bastante académico para poderlo entender ¿no? tengo aquí el peróxido si tú recuerdas para llegar a esto pues tienes reacciones entre ácidos carboxílicos el compuesto inicial de esto ¿no es cierto? es el ácido benzoico podrías obtener peróxido de benzoilo a partir del ácido benzoico fíjate la cantidad de cargas negativas que tienes aquí ¿no? los grupos carboxílicos son llenos de electrones ¿sí? eso de que tengas lleno de electrones los grupos pues te da mucha presión sobre este enlace oxígeno-oxígeno te da mucha presión sobre este enlace oxígeno-oxígeno porque aquí tienes una carga negativa aquí tienes otra carga negativa los opuestos se atraen los iguales se repelen entonces si tienes dos cargas negativas pues lo que van a buscar esto es separarse esta está lo más lejos posible de la otra y si pues buscas eso ¿verdad? pues la presión que se da sobre este enlace de los oxígenos pues es muy alta ¿no? entonces fíjate viene el calor claro que aquí en la academia o sea aquí en las diapositivas de la química orgánica ponemos calor el triangulito y decimos ya que es súper bien se calienta y bueno se ve que se forma los radicales carboxilo no tienes la ruptura homolítica del enlace mira aquí la tienes clarito cómo se rompe aquí el enlace y dices no pues está muy sencillo pero claro luego con el devenir de las otras asignaturas vas a descubrir que esa energía no es poca de que en la parte industrial tú trabajas con distintas cantidades de 10 gramos o 20 gramos como es lo que podrías trabajar en el laboratorio y pues de que la energía es extensiva con la masa y pues más masa más energía que necesites y empiezas a ver de que los procesos empiezan a ser costosos por el uso de la energía ¿no? ya pero bueno ¿qué es lo que nos dice la reacción? primero se forma el radical libre ¿de acuerdo? se forma el radical libre ¿de acuerdo? y pues este grupo de aquí ya te digo si aquí tuviéramos un signo menos por la pérdida del hidrógeno si es que esto hubiera sido ácido benzoico y pues se ionizaba el hidrógeno no pasará porque tienes el radical el benzoato ¿de acuerdo? pero no es el caso porque tienes una ruptura homolítica de los enlaces y esto pues se vuelve inestable se vuelve inestable ¿no es cierto? la energía para esto para mantener en esta estructura la molécula es muy alta y es por eso que es preferible pasar esto a CO2 que es una molécula más estable y digamos traspasar el radical libre es el fenilo ¿no? esto que se mueva acá el electrón y pues tienes el radical fenilo los electrones que están aquí encima del benzeno le estabilizan muchísimo a la molécula y es por eso que este radical fenilo es mucho más estable que estos radicales del ácido benzoico que se rompen que se entienden del producido del benzoino ¿de acuerdo? entonces ¿qué te estoy diciendo? que los anillos aromáticos te dañan estabilidad ¿no es cierto? por resonancia acuérdate de que la estructura del benzeno como tal es un híbrido de resonancia tienes esas nubes de electrones que están encima eso le hace bastante estable le hace bastante de acuerdo entonces fíjate aquí tienes un ejemplo de un iniciador de una reacción de para polimerización el radical fenilo ¿sí? colocas tú el radical fenilo en el medio en el cual tienes por ejemplo un un vinilo con un radical ahí porque este living group no sé esto puede ser otro átomo de carbono por ejemplo ¿verdad? o aquí tienes varios átomos de carbono acá ¿verdad? colocas este radical en el medio de reacción y ya es el que causa el inicio de todo ¿no? si me entiendo que te estoy tratando de poner como por ejemplo aquí ¿de acuerdo? entonces toda reacción de polimerización que se da por radicales libres primero necesitas una iniciación en el cual de alguna forma sea sea de el propio monómero o sea de una molécula externa se te va a formar o tienes la presencia de un radical libre y mira que es lo que te estoy diciendo aquí lo tienes tienes el peroxido de benzoilo y ya está explicado como llegamos a tener acá el radical fenilo ¿no es cierto? por ejemplo el calor ¿sí? este radical libre recordarás de que son sustancias muy activas ¿no es cierto? estas necesitan reaccionar necesitan ver con quien reaccionan necesitan completar el enlace es decir lo que buscan estos buenos amigos es electrones para poder completar aquel enlace y se encuentra con el estireno ¿no es cierto? que pues aquí tienes el 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 benzeno con el vinilo ahí ¿no es cierto? que todo este grupo se llama estireno aquí tienes muchos electrones que están expuestos de hibridación sp2 etcétera entonces es lógico ¿no es cierto? mire a este le faltan electrones para completar su enlace aquí hay muchos electrones para que se nos une aquí ¿de acuerdo? y al unirse aquí causa ¿no es cierto? el movimiento electrónico en la de la hibridación antes de la sp2 ahora pasamos de hibridación sp3 y el radical libre ya lo tienes acá mire ¿no es cierto? en el átomo de carbono que lleva el benceno del estireno ¿sí? y este es el que se va propagando ¿de acuerdo? entonces empieza la relación en cadena tal cual como fue el 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 del cloruro de vinilo mira aquí tienes el el radical libre ¿no es cierto? que le hace falta un le hace falta un electrón para completar su enlace se encuentra con otro estireno que en la hibridación sp2 del vinilo que le acompaña al benceno tienes muchos electrones se unen y mira pum se unen aquí y se te crece acá la cadena ¿no es cierto? se te pasa digamos así se mueve acá el radical libre este radical libre que va creciendo ¿no es cierto? se encuentra con otro estireno y pum tienes acá la la el crecimiento de la cadena primero tienes una iniciación la iniciación es que te aparece un radical libre en el camino ¿de acuerdo? un ejemplo pues tienes con el peroxido de benzoylio ¿de acuerdo? que se encuentra con el estireno y empieza la reacción luego la propagación de la cadena porque ya no es este radical bencílico ¿no es cierto? el que está propagando sino ya es otro radical que va creciendo en esta cantidad de de átomos de carbono que se van uniendo y claro llegamos aquí al poliestireno aquí esta es la unidad funcional del polímero ¿verdad? un benceno un benceno dos carbonos dos carbonos tres hidrógenos tres hidrógenos tienes polimerización por radicales libres primer mecanismo ¿sí? iniciación que es la formación del recalibre se encuentra con el con el alquino que se tiene electrones para dar bueno tiene muchos electrones no para dar el regla sino tiene muchos electrones en su en su doble enlace hibridación sp2 al radical libre le hace falta un formar su enlace ¿no es cierto? acuérdate que por eso son súper activos ¿no? porque ese electrón no puede estar ahí solito ¿sí? hubo la ruptura de los enlaces y no puede estar solito y necesita otro electrón para tener el enlace sólido fíjate o sea es esto de aquí ahí espera mira este necesita tener otro electroncito aquí para que se forme el enlace y lo encuentra aquí y es por eso que se nos forma este enlace de aquí fíjate ¿sí? en eso se nos transforma el recalibre pasa de esto a formar este enlace de acá pero como estamos utilizando electrones que antes estaban aquí en el doble enlace para formar este enlace de acá se nos forma el recalibre acá o sea digamos como que se pasa ¿sí? entre átomos de carbono adyacente se pasa de un átomo de carbono al otro y pum tienes y es lo que tienes de aquí se encuentra adelante con este y va creciendo la cadena ¿sí? iniciación propagación dos pasos dos pasos que son fundamentales en estas reacciones de polimerización bien condiciones de la reacción temperatura que ya fue mencionado esto ayuda a que se forman las verticales libres presión el tipo de solvente en el cual tú estás sucediendo toda esta reacción no todos los solventes les va bien la presencia de los radicales libres concentración de monómero qué cantidad de monómero tienes al inicio también es importante el tipo de catalizador y evidentemente la naturaleza del monómero ¿de acuerdo? en estas reacciones por radicales libres pues tienes acoplamientos se van acoplando entre sí los radicales libres uno tras otro uno tras otro uno tras otro como los dos ejemplos que hemos visto ¿no es cierto? los dos ejemplos que hemos visto ¿bien? ah pero tienes dos posibilidades que todo vaya saliendo de manera lineal tan 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 ¿no es cierto? ah caramba se lo está moviendo ¿no es cierto? entonces mira ¿se me pueden unir entre sí los radicales libres? sí o este radical libre va a encontrar otro doble enlace y que se forme también ¿sí? acuérdate que cuando hablamos de radicales libres los ejemplos que estamos poniendo es un radical libre que se encuentra con un doble enlace entonces y esa es la lógica que hemos instaurado en el discurso el radical libre se encuentra con el doble enlace y ese radical libre se vuelve a encontrar con otro doble enlace y ese radical libre se vuelve a encontrar con el doble enlace pero puede existir la posibilidad de que dos radicales libres se encuentren entre sí puede existir la posibilidad de que dos radicales libres se encuentren entre sí ¿de acuerdo? entonces cuando dos radicales libres se encuentren entre sí Y se habla de que las uniones son cabeza con cabeza. Se habla de que las uniones se dan cabeza con cabeza. Cuando el radical libre se encuentra con el alqueno, ¿no es cierto? Pues tienes cabeza con cola, cabeza con cola, cabeza con cola. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y es por eso que te dice, o tienes acoplamiento de los radicales libres o tienes desproporción de radicales libres. La desproporción es que como son tan activos químicamente nuestros amigos, los radicales libres, ¿no es cierto? No se encuentran con dobles enlaces, sino se encuentran con los enlaces de la hibridación SP3 de la molécula que ellos han formado. Claro, se restituye el alqueno, se restituye el monómero ya para ir a la reacción porque ya no tienes posibilidades adicionales de tener más radicales libres. Y esto se puede conocer también como la terminación de la reacción de polimerización por adición de radicales libres. Entonces tienes iniciación, propagación y terminación. Como te decía, ¿qué condiciones de reacción? Nosotros como ingenieros químicos, ingenieros de proceso, podemos controlar la temperatura. Necesitamos esto para formar los radicales libres, ¿no es cierto?, por calor. Podemos controlar el avance de la reacción por la presión, si es que es gaseosa esta. El tipo de solvente en el cual estamos trabajando, con qué concentración de monómero tú partes, el catalizador que utilizas y evidentemente la naturaleza química del monómero. Sobre cualquiera de esos puntos, tú como ingeniero de procesos puedes incluir para que la reacción de polimerización termine. Y en función de eso es cuando tú estableces el número N, de cuántas veces se ha repetido el monómero. Iniciación, propagación, terminación. Creo que son términos que también se escuchan bastante en la química orgánica 1, ¿no? Cuando se habla de halogenaciones, por ejemplo, por radicales libres, o también cuando se habla de síntesis de Burts, por ejemplo, que también es por radicales libres, ¿verdad? No, Burts no es por radicales libres. Entonces, había una síntesis, ay, ahora se me va la memoria. Había una síntesis en la cual también tiene radicales libres ahí. No, Burts no era, porque Burts es como el sodio. Para alargar cadenas cercanos, me acuerdo eso, no me acuerdo ahorita. Bueno, pero son las palabras de iniciación, propagación y terminación. ¿Vale? Ya. Y aquí viene una de las grandes preguntas, ¿no es cierto? Todos los polímeros que se entienden por polimerización por radicales libres, ¿son lineales? O sea, es decir, todo se da en esta estructura de monómero, 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 o sea, todo es como una línea recta, como un gran fideo, así como este cable de cargador que tengo aquí, fíjate, todos son así largos, 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 o existiría la posibilidad de tener polímeros ramificados. Ramificado es que, pues, de aquí de la cadena empiezan a salir ramificaciones, ¿no? Empiezan a salir ramificaciones por la formación de los... Entonces, la respuesta es no. Todos son lineales, así como este cable de cargar que tengo aquí, la respuesta es no. Pueden existir polímeros de edición que son ramificados, ¿sí? Bueno, acuérdate que los radicales libres, ¿no es cierto?, son entidades químicas que son muy activas. ¿Qué significa que una entidad química sea muy activa o muy reactiva? Significa, pues, de que su tiempo de vida, es decir, es muy cortito, no permanece por mucho tiempo un radical libre como un radical libre. A eso me refiero que tienen tiempo de vida muy cortito, ¿de acuerdo? Entonces, a los radicales libres lo que les interesa, en términos súper sencillos, lo estamos hablando, es encontrarse con electrones para poder completar ese enlace que les está faltando. Acuérdate que al radical libre le falta el enlace, o sea, se le rompió políticamente ese enlace y esto dice, no, 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 esto no está bien, pues yo tengo que tener ese enlace y, pues, van a encontrar esos electrones como quiera que esto sea, ¿de acuerdo? En lo primero que se le cruce en el medio de la reacción, imagínate en el caos que es, imagínate que mi tarrito de agua es el medio de la reacción en el caos de moléculas que tienes acá adentro, ¿no es cierto? Lo primero que se le cruce, ¿no es cierto?, que tenga electrones del radical libre lo va a tomar, ¿sí? Y ahí es cuando aparecen, o existe la posibilidad de que aparezcan las ramificaciones en los polímeros, ¿de acuerdo? Y, pues, como te dice la diapositiva, ¿no es cierto?, hay dos velocidades, porque aquí ya te metes con las velocidades, que... te dan una pista para ver si es que se te está ramificando el polímero o no. Primero, la velocidad de propagación de la cadena, es decir, con qué rapidez la cadena de tu polímero va aumentando, ¿sí? Tú lo puedes ver aquí, ¿no? En este ejemplo de acá. Con qué rapidez... Esto sería velocidad de propagación de la cadena, ¿no es cierto?, ¿con qué rapidez esta cadena va aumentando, ¿de acuerdo? Lo puedes ver como una derivada, ¿no? La derivada de la concentración del polímero con respecto del tiempo. Velocidad de propagación de la cadena. ¿Cómo cambia esa concentración del polímero, ¿verdad?, con respecto del tiempo en tu reactor. Velocidad de la propagación de la cadena. ¿De acuerdo? Y tienes otra velocidad, que es la velocidad de transferencia de la cadena. A ver, velocidad de transferencia de la cadena. Profe, ¿qué es eso? Me explico acá. Como te decía, los radicales libres, al tener aquí el puntito, necesitan ellos, por sobremanera, pues, recuperar el enlace. ¿Sí? Se encuentran, en este ejemplo, con el doble enlace del monómero. Este tiene muchos electrones aquí. Se forma el enlace, fíjate, antes era radical libre, y aquí tienes formado ya un enlace, ¿verdad? Que en este caso sería, no, este ya se formó antes, ah, sería este enlace de aquí, perdón, no es este. En este ejemplo, ¿cómo podemos ver esto? En el ejemplo que estoy colocando aquí, ¿verdad? El enlace que se forma es este enlace de aquí. ¿De acuerdo? Al formarse ese enlace, cambia la hibridación de estos dos carbonos, ¿verdad? Y es por eso que aparece aquí, el nuevo radical libre. ¿Verdad? Hasta volvés a encontrar con un monómero, ¿sí? Y, pues, que sucede exactamente el mismo fenómeno. Entonces, ¿cuán rápido se mueve? ¿Con qué velocidad se forma el radical libre? Eso es lo que se podría decir que es la, lo que te pongo acá, ¿no? La velocidad de transferencia de la cadena, la BTC, ¿sí? ¿Con qué velocidad se forman los radicales libres? Igual que te decía acá, podrías tener la velocidad de transferencia de la cadena, la podrías entender también como una derivada, ¿no es cierto? La derivada de la concentración de los radicales libres, pongámoslo así, en función de la derivada del tiempo. ¿Sí? ¿Con qué velocidad se forma el radical libre? Pues, tienes lo que es la velocidad de transferencia de la cadena y la velocidad de propagación de la cadena, es, pues, con cuán rápido va aumentando la concentración del polímero en tu medio, ¿no? Entonces, comparas estas dos velocidades, comparas estas dos velocidades y aquí lo tienes, ¿no? Un polímero tiende a lineal, o sea, tú puedes predecir, es decir, voy a obtener un polímero lineal, ¿sí? Cuando la velocidad de transferencia de la cadena es muy superior, mucho mayor que la velocidad de propagación de la cadena. Es decir, cuando la formación de los radicales libres es más rápida, que la velocidad con la cual va creciendo la cadena, tú dices, ah, perfecto, voy a obtener un polímero lineal, ¿sí? Como este, como este, ya te digo, como este cable de, de, de carga que tengo aquí en casa, es tu polímero de toneta 20 lineal. Mientras que el fenómeno es contrario, ¿no es cierto? ¿Cuándo vas a tener tú un polímero verificado? Cuando, pues, la velocidad de propagación de la cadena es mayor que la, muchísimo mayor que la velocidad de transferencia de la cadena. La velocidad de transferencia de la cadena la puedes asociar con, pues, la formación del radical libre. ¿De acuerdo? La velocidad con la que se te forma el radical libre. ¿Cómo controlas tú todo esto? Porque, claro, tú, no sé si te nació la duda o la inquietud, y digas, a ver, profe, pero esto está cambiando en el tiempo, ¿no? A ver, o sea, lo que usted me está diciendo acá de las derivadas suena bonito en su pizarrón, pero a ver, ¿cómo puedo yo ver cómo va cambiando el, el, la concentración del polímero en el tiempo? ¿O cómo puedo ver yo cómo va cambiando la concentración de los radicales libres en el tiempo? Profes, es que eso, qué difícil de medir si el radical libre, ¿no es cierto? Es una entidad que dura muy poco tiempo como tal, ¿cómo se mide? Entonces, el control que se va haciendo es por el peso molecular del polímero, ¿sí? Control, me refiero ya en la parte de, 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 de manejo del reactor en el cual se está dando la polimerización, ¿sí? Y eso ya después se traduce en tiempo, eso ya después se traduce en tiempo, entonces tú dices, ¿cuánto tiempo lleva reaccionando? Ah, pues ya llevamos diez minutos, pues bueno, ya está el peso molecular en tanto, ¿de acuerdo? Y, hoy se saca una muestra del reactor, se lo lleva al laboratorio y, a ver, en qué peso molecular de polímero estamos, ¿no? Y, pues decimos, ah, ya, perfecto, con este peso molecular han pasado tantos minutos de la reacción, listo, hay que dejarlo sonar hasta que llegue a tanto y ahí tendremos el peso molecular que ya estamos buscando en el polímero, ¿de acuerdo? Todos estos ensayos se hacen a nivel de planta piloto, todos estos ensayos se hacen a nivel de planta piloto, o sea, antes de pasar a los, a los reactores industriales, ¿verdad? Donde, pues, produces por mucha cantidad los, los productos, ¿verdad? Todo esto se hace a nivel de planta piloto, es decir, en reactores pequeños, en reactores pequeños, en los cuales, pues, el operador de lo que es la planta piloto dice, ah, mira, a esta temperatura empieza la reacción, se han formado los radicales libres que yo quería, que yo quería obtener, genial, ¿verdad? Se le dejó transcurrir a la reacción, qué sé yo, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, y con ese tiempo llegamos a tanto peso molecular en el polímero que queremos obtener, listo, ya está, te pone aquí también en nuestra, en nuestra presentación otra manera de terminar la reacción de polimerización, ¿sí? Además de los controles que te había puesto yo por acá, ¿no es cierto? De temperatura o presión o con solvente, el tipo de solvente, o la concentración de monómero con lo que inicias, o el tipo de catalizador y la naturaleza química del monómero, aquí en esta diapositiva te coloco, ¿no es cierto? Que también puedes terminar la reacción de polimerización por adición de tioles, adición de tioles, terminación con tioles. es fácil de, creo que la forma en la que está escrita, por eso me gustó mucho esta imagen cuando la tomé para la presentación, pues te lo dice todo, ¿no? Tengo el radical libre que está creciendo, ¿no? Es el radical libre que ya te digo, no tiene miramiento alguno y la molécula que se le cruza, él intenta ver si con esa molécula pues pueden formar el enlace que está roto, ¿sí? Le pones todo un tiol, ¿verdad? Este es el grupo, el grupo tiol, ¿no es cierto? El azufre como el hidrógeno y aquí una cadena, puede ser de uno, dos, tres átomos de carbono, ¿vale? Y, pues, este hidrógeno de acá, ¿no es cierto? Digamos que es la mejor, la mejor herramienta para poder venir acá al radical libre, ¿no es cierto? Fíjate, se nos da, se nos da, se para ahí la cadena y estos radicales libres reaccionan entre sí, ¿no es cierto? Y termina la, termina la, la reacción. El instante en que la reacción te queda sin radicales libres, esta polimerización termina, esta polimerización finaliza, ¿de acuerdo? El instante en que se unen entre sí los radicales libres, como ya lo vimos antes, ¿no? Aquí, en el acoplamiento de los radicales libres, se unen entre sí los radicales libres, ¡pum! se acabó, ¿no es cierto? Y si no, entre dos cabezas, es como, ¡oh, mira! Pensar de que se te unen los dos extremos de este cable cargador, ¿no es cierto, ¡pum! Este es el radical libre, este es el radical libre, se unen entre sí, ¡pum! Se acabó, pare de contar, ¿no es cierto? O el radical libre, en su afán de buscarse los electrones, se topa con un enlace del propio polímero, ¿verdad? Es como hacer esto, ¿no? Hacer esto así, ¡trik! Y se une acá, ¿no? Esto es la parte sólida de mi cable cargador, serían los enlaces del SP3, y viene acá, y se une ahí. Y ya se acabó, ya no se, ya no se forma el radical libre, ¿no es cierto? O sea, ya se apagó el radical libre y ya deja de reaccionar. O, la adición de teóries, ¿no es cierto? Que es darle un hidrógeno acá al radical libre de la cadena en crecimiento, y entre sí, pues, tiene, que reaccionan entre sí estos dos radicales libres, que son menos activos que los de los átomos de carbono, por la naturaleza química del azufre, y acaba el cuento, se acaba la, se acaba la reacción, ¿de acuerdo? Esto es polimerización por adición, polimerización por radicales libres, ¿de acuerdo? Es de las primeras formas de polimerización que se, que utilizamos nosotros, y te estoy hablando al, en la mitad del siglo anterior, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que, como para hacer una transición en el tema, lo que no son, lo que he decidido yo es colocarles ejemplos de polímeros que son conocidos, ¿sí? Y explicarles un poco más al respecto de estos polímeros que son conocidos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, hemos hablado el día de hoy y la mañana de hoy en estos cuantos minutos, 50 minutos que vamos, que han sido ustedes tan bondadosos de escucharme atentamente, ¿no es cierto? Sin dormirse, pues, ya hemos hablado de la polimerización por los radicales libres, las famosas chain roads, ¿no es cierto? Polimerización por adición, ¿vale? Entonces, para finalizar el día de hoy, pues, lo que quiero es hablarles un poco del poliestireno, que seguro me he escuchado del poliestireno, ¿no es cierto? ¿no es cierto? La famosa, bueno, la espuma flex, la espuma de poliestireno es una de las presentaciones del poliestireno, ¿de acuerdo? Fíjate, es estireno, que ya incluso habíamos tomado este ejemplo en alguna de las diapositivas anteriores, me parece que en esta, lo siento para hablar de paso de iniciación, paso de propagación, que no tiene mucho, mucho sentido volverlo a repetir acá, ¿de acuerdo? Entonces, tienes estireno más peroxido de besoilo, que es el que, que es el que te inicia con todo el relajo de los radicales libres, ¿de acuerdo? Y pues, al final tienes poliestireno, ya lo hemos hablado, ¿de acuerdo? Peso molecular de 1 a 3 millones, ¿sí? el poliestireno que tú encuentras en la, en tu vida diaria, ¿verdad? Está de 1 a 3 millones, es decir, esas unidades de repetición, están entre 10 mil y 30 mil, fíjate, esto es grande, 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 grandote, no es pequeño, ¿de acuerdo? Bien, vamos introduciendo términos en la parte de, de aquí, de los polímeros, ¿de acuerdo? Y mediante los ejemplos, pues, vamos descubriéndonos, ¿cierto? Y vamos, llegando a las definiciones de esto. Entonces, ¿qué dice la diapositiva? El estireno, el poliestireno, es un polímero amorfo. Ay, profe, polímero amorfo, ¿no es cierto? Vamos a ver, polímero amorfo, ¿de acuerdo? Eh, en la primera clase, que fue hace dos días, de los polímeros, te decía de que puedes pensar en los polímeros como cuando te haces un tallarín en casa, ¿de acuerdo? Inicialmente, todos los tallarines son largos y rígidos, ¿verdad? Y, pues, están ordenados, eso sería un polímero cristalino cuando está todo ordenado, ¿de acuerdo? Pero si cogen esos mismos y los calientan y se ponen a hervir, ¿no es cierto? Pues, cuando salen de la olla, ya no es tanto completamente ordenados, sino están, pues, todo revueltos, ¿no es cierto? Irregulares, ¿de acuerdo? Y eso sería un polímero amorfo, ¿vale? El mismo fideo, la funda de fideos, cuando está antes de cocinar, podrías pensar que es un cristal, todos los fideos están ordenaditos, bien bonito, eso es un polímero cristalino, mientras que un polímero amorfo es cuando tienes esas mismas, los mismos fideos, los mismos tallarines y los pones en la olla y están todos así, los que antes eran rectitos, ahora están todos revueltos, ¿verdad? Pues, podría decir, ah, este es un polímero amorfo, ¿de acuerdo? Y tú dirás, bueno, ¿y qué onda, profe, de que sea un polímero cristalino o que sea un polímero amorfo? ¿Qué es lo que cambia? Las propiedades físicas y las propiedades mecánicas del polímero, ¿sí? O sea, difícilmente vas a poder hacerle, ¿no es cierto? Un frasco como el diablo con un polímero que sea amorfo porque se te va a romper, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ah, el poliestireno también es un polímero termoplástico y esto es muy común, ¿no? Es blando al calor, o sea, tú calientas el polímero y se empieza a reblandecer, ¿verdad? O, pues, es rígido cuando está frío, ¿de acuerdo? Frío rígido, calor blando, esto es bastante obvio, ¿no es cierto? Si yo cojo el polímero y le someto a cambios de temperatura, se puede hacer más blando, se puede hacer más rígido, ¿de acuerdo? Esto permite que el polímero sea termoplástico, te permite que se pueda moldear o que se pueda extruir, ¿sí? Esta, la industria del moldeo o la industria de la extrusión, extrusión de polímeros es de las, de lo que, lo que nosotros tenemos aquí en el país, es decir, nosotros no producimos polímeros, importamos, y lo que hacemos aquí es moldearlos o extruirlos, ¿de acuerdo? Para formar cosas como esta, ¿no? Entonces, para formar cosas como esta, necesitas un molde en el cual tú inyectas el polímero y por cambio la temperatura, por eso es termoplástico, ¿de acuerdo? Pues, obtienes la forma que tú quieres, ¿de acuerdo? Entonces, con el poliestireno, pues, puedes encontrar piezas para el hogar, juguetes, en algunos en chasis, chasis de radios, de televisión, en una, en específico, cállate, sí, en botellas, frascos y contenedores de, en el oficio de distribución de proteger y contenedores de todo tipo, ¿no? Sí, con poliestireno, ¿no? Entonces, ¿el poliestireno es amorfo? Sí, ¿por qué? Porque no tienen un gordo en las moléculas y te acuerdas del ejemplo del tallarín, ¿no es cierto? Un polímero cristalino cuyas moléculas tienen orden y es del tallarín cuando no está cocinado. Pero coges ese tallarín, ¿no es cierto? Lo cocinas y ya todos están todos juntos y revueltos y es amorfo, que es lo que cabe por piedras físicas y mecánicas. Bien, entonces, lo más común, lo más común para nosotros en nuestra vida, es tener la famosa espuma de poliestireno, lo que se le conoce en inglés como estilofoom, ¿sí? Y queremos castellarizar a nosotros y le decimos el estilopordo espumaflex, ¿de acuerdo? ¿sí? Y esto es lo más común, te he puesto aquí estos ejemplos de estos vasos, ¿no es cierto? Estos vasos blancos de los cuales a veces nos servimos los servimos del canelazo o estos contenedores en las cuales a veces nos dan la comida para llevar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se logra tener esta espuma de poliestireno, ¿de acuerdo? Te lo mencioné en algún punto de la clase introductoria, ¿sí? Y pues, es incluir gases inertes en la polimerización, ¿sí? Algo que tenga bajo punto de ebullición, ¿verdad? En comparación con la temperatura a la cual se obtiene el polímero original, ¿verdad? Entonces, lo que va a causar es que se volatilice, ¿de acuerdo? Se va a volatilizar como tiene bajo punto de ebullición y se van a formar pues burbujas y esto va a ser como una espuma, ¿de acuerdo? Entonces, estás obteniendo poliestireno, en el medio de la reacción le pones en este ejemplo pentano, ¿verdad? Esto tiene bajo punto de ebullición, en comparación con el medio de la reacción donde tienes el estireno, los canes libres y todo lo que hemos hablado, ¿sí? Por tanto, este se volatiliza y pues se llena de aire, ¿no? Se llena de aire y esa es la famosa espuma de poliestireno, ¿sí? Y esto es muy, ya te digo, esto es muy utilizado para vasos, empaques, vasos de las bebidas calientes, ¿verdad? Los cartones de huevos, entre otros, ¿sí? Y seguro que has visto alguna vez, ¿no es cierto? Que o has participado de quemar estos productos de poliestireno, ¿no? Apenas de las vercas del fuego, ¿no es cierto? Se quema de una manera irregular completamente, ¿no? Irregular completamente. Ya, mano, o sea, desde el punto de vista ambiental, ¿no es cierto? Más allá de las consideraciones que habíamos hablado con ustedes del tema de la energía y tanta cosa, ¿no es cierto? Estas son de los plásticos que más duran en el ambiente, los poliestirenos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres ser, digamos, ecológica, o sea, si quieres tener una cierta conciencia medioambiental, ¿verdad? Redúcele a tu consumo de poliestireno, así de sencillo. Y, por ejemplo, ¿dónde le vas a reducir a tu consumo de poliestireno? Si es que te, en algún instante, ¿no es cierto? Si vas a hacer una reunión y tanta cosa, no te compres estos vasos de poliestireno. Estos vasos que son como para el calor, por más baratos que sean, no te compres estos vasos, no, no lo hagas. ¿De acuerdo? No, 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 mala cosa, porque esto se usa y se botan y después esto es un problema porque no hay bicho que se come el poliestireno. No hay manera, ¿de acuerdo? Y quemar todo esto es una generación de gases de efecto invernadero tremendas. Si vas a comprarte una salchino, ¿cierto? Y pides la salchino para llevar y le ves que la vecina te va a poner en estos contenedores de poliestireno, dile a la vecina y tal, no, por Dios, deme otra cosa. O lleva tú tu propio envase o no le compres. Si te venden las papas o las papas del tanque en cosas de poliestireno, y le vea, véndame otra cosa y le compro lo que usted quiera. Dice, ay, pero ¿por qué? Es que esto es muy barato y que sí que no. Ya, sí, es muy barato, está bien para transportar algo caliente, ¿no es cierto? Pero termine la basura, termine la basura y eso es un problema horroroso, muchachos. ¿sí? Entonces, no solo son los, no solo son los, los, ¿cómo es esto? Las bolsas plásticas o los sorbetes sobre los cuales tienes que prestar atención, sino, ya te digo, este poliestireno, en nuestro país es una cantidad de poliestireno que se gasta increíble, ¿de acuerdo? ¿Cómo nosotros podemos participar en la cadena para no, para reducirle el consumo de esto? Es simplemente diciendo no, vasos de poliestireno, no señores, Dios te pague, gracias, chao. No compro estos vasos, busco vasos de cartón, es lo que también nos ayudan al tema, ay, pero es que cuesta más, profe, ahí viene el tema, ¿no? Pagamos menos ahora y nos vamos tragando el ambiente poco a poco o pues ya vamos tomando otras medidas. Y si te quiere vender la vecina, ¿no es cierto? Las papas fritas en esto, o las salchipapas en estas cosas, o te vas a comprar un chaulafán, ¿verdad? Y dices, pongo ahí para llevar y te quieren poner en tema de poliestireno, tú diles simplemente, no, 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 por Dios, denme en otra cosa, en funda, no, peor, pues en funda, no, hay cartón, celulosa, la celulosa va mejor, ¿de acuerdo? La celulosa va mejor y con ciertos tratamientos sobre el papel que también son resinas, pero es más reciclable la celulosa que este poliestireno, esta cosa no se recicla, ¿sí? Esta cosa no se, no, no, no es como el PET o el polietileno o los otros plásticos que los puedes volver a reutilizar, esta vaina no se, no se, no se reutiliza, muchachos, entonces por eso te digo, ahí pilas, pilas con esto, ¿de acuerdo? Tú como consumidor dices más poliestireno no por favor, ¿de acuerdo? ¿Pero en qué le pongo entonces vecino para que se lleve? Chuta, hay también contenedores de cartón, hay también contenedores de cartón que tienen la misma forma o cajitas de cartón que vienen con cierto tratamiento por dentro, ¿no es cierto? Que si bien ese tratamiento por dentro que te digo son polímeros que están encima del cartón, ¿no es cierto? pues les hace más reciclables que estos de acá que son cero reciclables, ¿de acuerdo? Entonces digo, yo desde la cátedra te estoy diciendo no más pones tirero porque esto es tremendo, tremendo para el ambiente, ¿de acuerdo? Otro término que quiero introducir aquí para para hablar de los de los polímeros es algo llamado el crosslinking, ¿sí? Que en castellano podríamos decirle que es el entrecruzamiento de cadenas, ¿sí? Cuando entrecruzas las cadenas lo que tienes es un polímero más rígido, ¿sí? lo que tienes es un polímero más rígido, ¿de acuerdo? O sea, con distintas propiedades mecánicas en el polímero y si tienes distintas propiedades mecánicas en el polímero vas a tener distintas áreas en lo cual tú lo vas a utilizar. Un polímero que tiene entrecruzamientos, ¿no es cierto? Un polistireno que tiene entrecruzamientos va a ser menos moldeable que un polímero que no tenga entrecruzamientos, ¿sí? Entrecruzamientos es como que tuvieras las, 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 estas fibras de los fideos que te mencionaba antes, ¿no es cierto? Unidas entre sí, mira, y pues cómo esto funciona, ¿no es cierto? El estireno ya sabemos cómo se polimeriza pero le pones en tu medio de un poquito de paradivinil venceno, ¿sí? Que es como tener un, un, como tener dos vinilos en el venceno, o sea, es tener dos vinilos en el venceno. Este se va a incorporar en la reacción pero como tienes dos vinilos se te van juntando entre sí las, las cadenas, ¿de acuerdo? Y te puede ir muy bien para hacer contenedores para ciertos solventes orgánicos porque es menos soluble en los solventes orgánicos, ¿de acuerdo? Pero claro, viene un problema, ¿no es cierto? Si es que es más rígido, tienes más entrecruzamientos en las cadenas, pues va a ser mucho más complicado de romper esas cadenas, es por eso que son menos solubles y pues mucho más complicado de encontrar algo vivo que incluya esto en sus, en sus, en sus cadenas tróficas, ¿no? En sus cadenas de alimentación, en sus donadores y aceptores de lectura, ¿de acuerdo? Esto es una primera modificación que puede sufrir el poliestireno, ¿no es cierto? Hacerle un entrecruzado ahí, ¿sí? Otra modificación que puede servir y que ha servido mucho del poliestireno es la sulfonación, ¿de acuerdo? es colocar esto, ¿no es cierto? En un grupo sulfato o sulfito, ¿no es cierto? Grupos de azufre en una de las, de las, en la posición para del anillo bencénico, ¿no? Aquí tienes el estireno normalmente, aquí puedes tener el paradivinil benceno que le va entrecruzando, pero uno de estos viniles también les pones el sulfato, ¿sí? Estos grupos de azufre, ¿vale? Y esto te sirve para, y esto es la base para las resinas de intercambio cationico, cuando, y aquí les traigo a la memoria lo que les pedía que guarden en la memoria cuando hablábamos del negro de ericromo, es decir, negro de ericromo se utiliza para, como indicador, cuando hace la titulación del agua con LTA y de esa manera tú obtienes la dureza del agua, la dureza cálcica, una dureza magnésica, la dureza total del agua, y te decía, la manera en la cual se ablanda el agua se trata el agua para reducir esa dureza es con resinas de intercambio, ¿sí? Entonces, mira, este es un esquema de la estructura de una resina de intercambio, es polistireno modificado, en el cual, pues, viene, pues, cargado con átomos de sodio, ¿no? Viene aquí cargadito con átomos de sodio, fíjate, por la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se llama resina de intercambio iónico, sabemos de que la dureza del agua viene por el calcio y el magnesio, ya conocemos eso, ya sabemos, que la dureza del agua, pues, viene con lo que es calcio y magnesio, entonces, cuando pasa el agua que tiene calcio y magnesio a través de esta resina, pues, se desprenden los sodios de la resina y se incrustan los magnesios y los calcios, que son dos más las cargas, ¿verdad? Entonces, intercambia dos iones, sales entre el agua que tiene mucho calcio y magnesio hacia la resina y sale de la resina agua, pero que tiene más sodio que calcio y magnesio, y, evidentemente, con eso bajas la dureza del agua, ¿no? El carbonato de sodio no se incrusta, mientras que los carbonatos de calcio y magnesio sí se incrustan sobre las tuberías, es por eso que tienes agua blanda, ¿ve? Base, el poliestireno como tal, ¿de acuerdo? Y ya está. Otro de los polímeros de edición que vimos en los ejemplos del PVC, el policluro de vinilo, ya vimos la reacción por la cual tú puedes obtenerlo, ¿sí? Y es muy común, ¿no es cierto? Para hacer baldosas, tapicerías de vinilo, ¿de acuerdo? Las famosas imitaciones de cuero, ¿sí? Pueden estar hechas de PVC, tubos de plástico, que es lo más común, que nosotros le conocemos el tubo de PVC, tú vas a cualquier ferretería aquí en el Ecuador y dices, tubito de PVC, por favor, y el otro te dice de cuántas pulgadas, y son los tubos que pones para hacer los desagües del agua, PVC, ¿de acuerdo? Aquí tienes el policluro de vinilo, ¿de acuerdo? Y pues se introduce un nuevo término cuando se habla del cloruro de vinilo cuando ve el plastificante, ¿no es cierto? Que esto le hace blando, ¿sí? Y esto es la famosa pega de PVC, cuando vas a comprar los tubos de PVC, ¿no es cierto? Te van a decir y quiere la pega también vecino el de la ferretería, le dices, sí, 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 claro, que es un tarrito y si es que has hecho alguna vez plomería o has visto cómo funciona esto de la plomería en la casa, hay dos formas en que tienen los maestros para unir los tubos de PVC, la menos efectiva es cuando cogen el tubo y le calientan y se empieza a reblandecer, no es tan termoplástico el PVC, ¿no es cierto? le calientan y le unen y después ya, ahí se enfría y ya funciona bien, más o menos, nomás eso como para la mitad del siglo anterior está perfecto, ¿no? Pero lo que hacen ya el maestro más pilas es comprar la famosa pega de PVC, ¿no es cierto? Entonces para unir los tubos le barunan a un extremo y plún le ponen con el otro. Entonces lo que hace el plastificante es reblandecer el PVC, ¿de acuerdo? Es un solvente, es un solvente, ¿de acuerdo? Entonces empieza a disolver despacito el polímero, se reblandece, te permite que se una con otra pieza y pues se evapora el solvente que lleva el plastificante y ya se queda eso unido y como pegado, ¿de acuerdo? Los plastificantes para PVC son ésteres de bajo peso molecular, aquí tienes uno por ejemplo el bisetilexil talato aquí lo tienes es un éster es un diéster este de aquí mire es un diéster bajo peso molecular porque estos carbonos ¿cuántos tienes aquí? 2, 4, 6 carbonos es poquito, ¿no? 6 de aquí 6 de acá son 12 y claro como partes del ácido tereftálico del ácido tereftálico que lo tienes aquí que es el anillo vaso de higocondor pues ahí lo tienes ese es el famoso el famoso plastificante de PVC la pega de PVC ¿de acuerdo? Y para ir finalizando los los polímeros más comunes que se obtienen por adición fíjate aquí tienes el polietileno que hemos visto en la dirección de cómo se obtiene el polietileno es muy común en botellas bolsas y películas ¿de acuerdo? polipropileno que también te debe te debe sonar fíjate el monómero es el etileno con un metil aquí plásticos y fibras sintéticas polietileno ¿de verdad? polipropileno poliestireno este es el cuco ya te digo si tú ves cosas de poliestireno a ver y les ve no, no quiero esto no me de estas cosas ¿no? el poliisobutileno que lo tienes acá que es base de cauchos especializados tipos especiales de cauchos policloruro de vinil el famoso PVC ¿no es cierto? plásticos películas tuberías de agua lo más común tienes aquí el poliacrilo nitrilo ¿sí? que son las fibras de orlón y acrilán que estás dentro de la de la industria textil el poli alfa metacrilato de metilo ¿sí? el plexigrass fibras de acrílicas que lo tienes acá polimido por edición el poli cianocrilato de metilo esto es las famosas brujitas ¿sí? que en nuestro medio si ya compraste la brujita tráeme la brujita es un poli cianocrilato de metilo o los politerafluoro etilenos que son los famosos teflones ¿sí? los famosos teflones que es llenito de flúor ¿no? ¿sí? y es por eso que cuando te dicen chuta que ya se dañó el teflón de la sartén profe ¿será de cambiar la sartén? claro cambia la sartén te estás matando loco porque eso tiene flúor ¿sí? el teflón está bueno cuando no se raya porque si no eso se te empieza a pasar a la comida y chuta son radicales libres son flúor los que están ahí chuta profe pero es que estar comprando un sartén cada rato usa bien el sartén de teflón el sartén de teflón no es para hacer frituras o sea si te compras la sartén de teflón ¿no es cierto? y le pones aceite y ahí te fides las papas fritas chuta ese teflón te va a durar poco tiempo pues ¿no es cierto? es antiadherente el teflón los sartén de teflón llevan muy poca aceite y claro se ve la estructura y dices que hijo de madre esto estos confluors me están llegando a la comida ¿no? pues el flúor es súper electronegativo más radicales libres y más cáncer y puf tanta cosa ¿no? esta es una tablita aquí bueno creo que esto se repite ¿no? así me gusta porque en esta tabla te da el monómero y te da la unidad de repetición y aquí simplemente te da el monómero de los polímeros ¿no? y lo que me gusta de esta tablita como esto les queda a ustedes en la presentación ¿no es cierto? que te da los usos ¿no? en donde encuentro el polietileno donde encuentro el polipropileno el polistireno ¿no es cierto? el poliacrilo nitrilo ¿sí? en ropa y tanta cosa el policloruro el polivinil acetato ¿sí? etcétera por eso les puse estas dos estas dos tablas ¿de acuerdo? y ya para terminar chicos podemos decir que una reacción por adición es muy rápida pueden unirse más de mi monómero o más en un segundo en un segundo es por eso ¿te acuerdas que te decían ¿no es cierto? pues en el polistireno de que es millones del peso molecular ¿de acuerdo? hay muy pocos como esto la cadena puedes tener los grupos que se derivan del iniciador ¿no acuerdas de que para polistireno teníamos como iniciador el el peróxido de benzoilo ¿de acuerdo? y las propiedades del 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 polímero pues dependen del monómero y ya está una clase de lo que son polímeros por adición listo hasta aquí porque ya vendríamos a ver otro tipo de polímeros el día de mañana bueno cuando tengamos clase bien tengo abierto el menti si tienen alguna pregunta alguna duda código código 3108 57 69 código 3108 57 69 o siéntete en la libertad de alzar la manito aquí en clase y realizar tu pregunta ¿sabes? 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 buenos días buenos días buenos días bueno espérame un segundo que te escucho como entrecortado y muy grave el sonido repíteme ¿me escucha? si te escucho bien pero está como muy grave el sonido a ver repíteme a ver dime y veamos si es que te logro entender ya le decía que si ha escuchado sobre las bolsas de la empresa Solubat no logro entenderte Nidia Eliana está muy grave el sonido los parlantes de mi computadora ya están muy malos si lo quieres escribir por el chat si o ya te digo estoy ya entrando en sordera pero es como muy grave el sonido y se me confunden las palabras mil disculpas dice mientras lo haces Nidia y le pones en escrito tu pregunta ya te digo mil disculpas ya mis parlantes están muy malos no te entendí muy bien lo que me decías dice ¿cree usted que polistireno es un mal avance de la ciencia? no no a ver es que aquí aquí hay que hay que dejar clarísimas las cosas ¿no es cierto? después de la segunda guerra mundial es del estallido de todas estas industrias de la petroquímica ¿de acuerdo? entonces de repente ver que puedes que puedes tener ¿no es cierto? una sustancia a la cual pues la puedes transformar en envases ¿de acuerdo? bien genial que espectacular ¿no es cierto? o sea ya puedo ya puedo tener comida para llevar genial en estos contenedores de polistireno ¿sí? ¿dónde viene el problema? que van pasando los años el mundo sigue creciendo en cantidad de personas nos volvemos consumistas llegamos a pandemia ¿verdad? siglo 2021 y ves que todo eso se bota ¿no es cierto? porque te llega la comidita caliente a la casa que maravilla ¿verdad? y tú sacas del empaque sacas tu comidita y botas del empaque ¿qué está pasando con eso? ¿puedo reutilizar ese plástico? ahora caigo ahora caigo en cuenta que no después de 30 años o más ahí viene el problema me acuerdo y todo lo que se aprendió en la ciencia para hacer polistireno y los reactores y tanta cosa vale se lo puede aplicar pero ya es momento de no usarlo porque ya sabemos de que eso no se puede reciclar o sea no hay como ¿no es cierto? volver a sacar más contenedores de los contenedores usados ¿sí? oye que lindo los vasitos de polistireno ¿no es cierto? que maravilla y los bota a la basura alguien los recoge y los procesa y sacan otra vez polistireno no hay como ¿de acuerdo? entonces ahí viene el tema chicos no es que sea un mal avance para la ciencia sería mejor volver a los empaques tradicionales a los empaques que los pueda reutilizar a eso si sería una cosa muy buena ¿no es cierto? es decir de que por ejemplo lo que te decía preferiría y en tal caso celulosa ah perfecto la celulosa porque eso si le puedo dar si le puedo dar una vuelta ¿no es cierto? si puedo volver a hacer otra vez empaques de papel o hojas de papel bueno también depende de los químicos que le pongan encima ¿no? ahí también viene pero tiene como más vueltas tiene como más vueltas la celulosa permítanme chicos son otra vez mis padres algo ojalá no les haya pasado nada un segundo bien bien Dentro de tres minutitos tendré que dejarles un ratito, chicos, porque están trayendo algo los papás acá a la casa. ¿Podría repetirme por qué no podemos ocupar envases de polistirena, por favor? No tiene, es un solo uso, es un solo uso. Tienes el envase, lo usas y lo botas, chao. Y no puedes hacer nada más, no tiene reciclaje ese polistirena, ¿de acuerdo? Y no hay dicho que se coma el polistirena. Eso quedará ahí por los siglos de los siglos, amén, por eso. ¿Sí? En café se entrega el medio de los envases como de papel cartón. ¿Está bien que consuma eso? Sí, es mejor. Ese, ya te digo, si bien no es tan ecológico, ya démoslo así, ¿no es cierto? El cartón y el papel, pues, tiene más vueltas de reciclaje que el polistireno, así tal cual, ¿de acuerdo? Y, bueno, también hay que ver qué es lo que va encima del papel, ¿no es cierto? Porque lo que va encima del papel le da cierta resistencia a cuando te ponen cosas calientes, cosas con aceite, para que no se te reblandezca el papel, le ponen una capa encima, ¿no es cierto? Pero esa capa encima de polímero, como plástico, como es esto, le hace un poquito menos reciclable, dependiendo de lo que le pongan encima, ¿no? ¿Por qué cuando se quema igual ese polistireno huele tan feo? Son benzenos que están ahí quemándonos, ¿cierto? No es un buen olor, igual quemar espuma, quemar esponja, ¿no? Eso también es así. ¿Ha escuchado sobre las bolsas de la empresa Solubac? No, no he escuchado. Sería de buscarles, ¿no? ¿Algún elemento químico? Sí, en esto estamos. En eso estamos. Pero eso de que se desintegren, que es bajarle en tamaño, ¿no es cierto? O sea, de esto hacerle picadillo chiquito. Y se vio que eso de hacerle picadillo chiquito es una contaminación con microplásticos. Sí, porque el picadillo chiquito de esto, necesitamos que algo lo degrade. Y los mejores degradadores son hongos, bacterias, algas y esas cosas, ¿no? Luego de un periodo de vida útil. Lo orgánico va muy bien con esto, son fibras naturales. Va dentro de esta idea. Esos chicos, y les tengo que dejar porque los padres están por llegar, que me están trayendo algo. Y por eso que me estaban llamando con insistencia en delivery. Así que me despido. Que tengan un gran día. Y bueno, más preguntas de estas las resolvemos tranquilamente en la próxima clase. Les mando un abrazo gigante. Que tengan un buen día. Y hasta la próxima clase. Adiós.